Hola amigos de Red Carpet Rumba, aquí estoy con la bellísima Bárbara Bermudo. ¿Cómo estás Bárbara? Muy feliz y bueno pues quiero felicitar a Red Carpet Rumba porque es un segmento en español dentro de este website tan importante. Así que gracias por considerarnos a nosotros los latinos. Estamos aquí hablando sobre una campaña muy importante también para los latinos que es God Milk, la importancia de la leche y de estar siempre saludables de adentro hacia afuera. ¿Cómo te sientes siendo parte de esta campaña y llevando esta mensaje a los latinos? Pues una gran responsabilidad, yo soy madre de dos hijas, dos niñas hermosas de dos años y ahora Camila, la más chiquita que cumplió un año. Y por supuesto que la leche es fundamental en la vida de ellas, ellas están apenas creciendo y la leche juega un papel sumamente importante como te dije en sus vidas por muchas razones. Por ejemplo mi hija mayor está pasando por una etapa difícil donde se me hace muy complicado que ella coma y por ejemplo con los cuatro vasos de leche o teteros o biberones como se le llama, pues ya yo estoy tranquila de que ella está recibiendo los nutrientes que son necesarios para que ella pueda crecer y crecer saludable, con huesos fuertes, etc. Así que es una campaña sumamente importante, no es para vender nada simplemente porque es parte de mi vida y parte de la vida de mis hijas. Y de verdad que con esta campaña podemos cambiar muchas vidas e informar a nuestra comunidad latina sobre la importancia de la leche.